¿Sabías que somos el vivero con los bonsai más lindos de Bogotá? Bienvenidos a Vivero Daviplantas. Tenemos en todos los tamaños para cada presupuesto. Sus hermosos colores las hacen únicas. Son para espacios exteriores y necesitan agua tres días a la semana. Para que se mantengan florecidos más tiempo, es necesario abonarlos. Mira más en nuestro perfil.